¿Las 7 verduras que tienen más vitamina C? ¿Necesitas aumentar tus niveles de vitamina C en tu organismo? ¿Sabes cuáles son los alimentos que contienen más vitamina C? Normalmente se suele asociar la vitamina C a la naranja u otras frutas. Sin embargo, además de disponer de frutas con mucha vitamina C también existen verduras ricas en vitamina C que nos pueden ayudar a mantener unos niveles vitamínicos óptimos. Si quieres saber cuáles son las verduras con más vitamina C y qué cantidades contienen de esta vitamina, no te pierdas el siguiente listado con las 7 verduras que más vitamina C contienen. De esta manera podrás saber si estás ingiriendo la cantidad de vitamina C necesaria mediante tu alimentación y qué verduras debes incluir en tu dieta para aumentar los niveles de vitamina C que necesitas. Las 7 verduras que tienen más vitamina C son Pimiento amarillo, pimiento rojo, col verde, chile, tomate seco, brócoli, col de Bruselas. Si te gustó este vídeo te invitamos a darle a like, a suscribirte y clica la campanita para recibir nuevas notificaciones y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.